Hoy te busqué en la rima que duerme Todas las palabras, si algo callé Es porque entendí todo, menos la distancia Deseo tener a todos tuyos para hacerte Amanecer, un día más, un día más Arriba el sol, abajo el reflejo De cómo está ya mi alma Ya estás aquí Y el paso que dimos Es causa y es efecto Cruce el amor, yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como un puente.